Con la participación de más de 60 promotores de cultura del agua de los distintos municipios de Nuevo León, de centros de salud que atienden a la mayor población, Secretaría de Educación y Universidades del Área Metropolitana de Monterrey, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y el Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, llevaron a cabo el taller para la formación de competencias a los espacios de cultura del agua. A través del programa E005, Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Relación a las Acciones de Cultura del Agua, los participantes recibieron diversas herramientas teórico-prácticas y digitales para formarse como facilitadores de aprendizaje. El evento, realizado durante tres días en las instalaciones de la Conagua en Nuevo León, fue inaugurado por el director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Río Bravo y Luis Armando Treviño Peña, Coordinador de Gestión Estratégica de Agua y Drenaje de Monterrey.